Esto es dentro del programa que tiene la Secretaría de Centros Diurnos, que es un lugar donde los adultos mayores vienen a pasar las tardes y en el marco del Bicentenario ellos quisieron toda esa idea de los adultos mayores homenajear y sentirse involucrados en estas conmemoraciones del Bicentenario. Ellos recrearon el éxodo, lamentable el tiempo que un poco frío, pero realmente todo lo hicieron y la vestimenta, porque ustedes pueden apreciar que toda la indumentaria que ellos llevan es realizada por ellos mismos. Acá muchos coses, muchas señoras ayudaron a vestir artigas, a hacer la chaqueta de artigas y eso es lo importante y es lo que busca justamente el programa Centros Diurnos, tenerlos activos en su eje y hay que tener algo en cuenta. Todas estas personas que intervinieron están en un promedio de más de 80 años. Hay gente de 90 y pico de años que fueron las que estaban con bebés, bueno, esas tienen 92, 93 años. La verdad es que es divino esto. ¿Qué es lo que más te gusta? Ay, mirá, me encanta el teatro, me encanta, me encanta el coro, me encanta la gimnasia, me encanta todo. Con libertad, no entendo ni temo, que don José, por entrar en la vida, y en la muerte... ¡Gracias! Gracias.